El color de su piel, prigina, estudios realizados, técnico, primera infancia, su deporte, el voleibol, bueno para brincar la niña, pasa tiempo, escucha música, en especial que hoy voy a interpretar, plato preferido, asado virense, ocupación actual, docente CDI, crecimiento con amor, cede, recinto, recinto de Asís. El nombre y apellido de su padre, Doneto Laridio Ortiz, y su señora madre blanca, María Molina, nombre y apellido de su parejo, Javier Ortiz, acá es San Maracil, Javier, muy bien. Y dice el siguiente mensaje, vivamos en unión y en paz, esta fiesta San Pedinas, en nuestro pesebre de Huila, y disfrutemos de nuestro folclore, démosle una fuerte a todos. Por solicitud del jurado calificador, vamos a solicitarle a Jenny que nos hable a petición del jurado calificador, porque cuando terminamos el desfile, no fue posible para que todo el pueblo y la comunidad presente lo escuchemos. Para que usted Jenny, le diga, nos cuente, nos comente, perdón, que representaba Azúcar Rosa y todo su acompañamiento en el desfile y que hoy representa a la entidad en el desfile. Señor alcalde, por un poquito, aquí yo, tesora social, tesora social María Zoli, Mota, alcaldesa de fiesta, zodiana, doctora, abriano, asesoría Pérez, honorable jurado, candidatas, representantes de las diferentes instituciones, querida comunidad que nos acompañe el día de hoy, y representante de mi querida fundación Fundes Arroyo, que me dio profe a mi mente de ronda. Mi nombre es Jenny Leandra Omen Molina, y mi carroza y comparsa representan la flora y la fauna. Las flores nunca se han preocupado por su estilo, sin embargo, nuestro Padre Dios le ha dado el mejor vestido que ni el Rey Salomón hubiera podido tener. La fauna nos enseña su humildad y su espíritu de servicio para colaborarnos a nosotros que nos decimos sus amas. El video lo pueden mirar en la parte superior de pantalla que aparece justo en este instante. La escondimos porque es representación de lo que nosotros como seres humanos debemos mirar, amar y respetar. Y mensaje para todos, enseñarnos a nuestros niños y niñas, eduquéndolos el amor y el respeto hacia nuestra naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Un buen señorita Kelly, todo un buen momento y muchísimas gracias. Un buen honor Atención. La segunda participante en este orden es la señorita Administración Municipal Unidos Polo Corapa, Margie Lorena Mota Ruñez, le mando un fuerte aplauso a Margie, nacida el 14 de junio de 1997, actos a fascistos del sitio de residencia, estatura 1.60, color de cabello castaño oscuro, color de la piel blanco, técnica en administración empresarial de facultad de computabilidad, deporte preferido al paro incesto, en su pasatiempo escuchar música y leer, blanco preferido, costilla ahumada y a la baby cute, ¿sí así es? A la baby cute. Enlace de familias en acción, supuesto su cargo oficial, nombre y apellido del padre, don Mermel Mota Carvajal, nombre y apellido de su madre, Mariana Brines Collazos, nombre y apellido del padre, quien la acompaña para interpretar esta noche, el señor Dago Fernando Carvajal, y ha escrito la siguiente frase invitación. Quiero expresar a las familias soporapenses que vivamos estas fiestas con amor y alegría en estas fiestas sanpedrinas. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a Marti, Lorena, y el poder. El video lo pueden mirar aquí en el enlace que aparece en pantalla en la parte superior del video. Y su acompañamiento o su comparsa Marti. Mesa del jurado, calificado, señoritas candidatas, alcaldesa, 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 todas las personas que están mirando este video, vean YouTube, pueden mirar el enlace del desfile en este instante, ahí apareciendo en pantalla en la parte superior del video. También represento a la Administración Municipal y cabeza de nuestro alcalde, Pablo John Trujillo Mota. Respecto a la carroza, nuestra carroza está representada sobre mitos y leyendas. Tomamos el tema central que está pasando en nuestro municipio de Porapa, que es la mona bonita que se lleva a los galleros. La mona bonita es, se los lleva haciéndose pasar por una mujer muy hermosa. En el momento que se los lleva, ya se vuelve una mujer muy horrorosa. Nuestra comparsa lleva acompañada con los diferentes mitos y leyendas del sur de Huila, como son las brujas, los guandos, los duendes, etcétera. Y por supuesto, no podía faltar nuestra gallera. Muchas gracias. A usted, un buen aplauso, un buen aplauso. Que se escuche muy bien. La tercera participante en el Reinaus Interinstitucional 2017, la señorita S. David Modina Muñoz. Nombre es Elema Barca Cruzada, nacida en el 17 de mayo de 1984. Vivo actualmente en mi barrio de Unión, una estatura de 1.70. Su cabello está en oscuro, color de la piel blanca. Estudio realizado, ex psicóloga. Deporte preferido, el básquetbol. El pasatiempo es compartir con mi familia y servir a la comunidad en general. Plato preferido, asado. Cualquier asado. Ocupación actual, psicóloga y coordinadora PIP. Nombre y apellido de su padre, don Pablo Antonio Vargas. Nombre y apellido de su madre, Mérida Rosada Rojas. Y hoy le acompaña el parejo, su parejo, Javier Nota Ortiz. A mí es funcionario de la S. David Modina y ella es nuestra representante de la S. David Modina Muñoz. No me escribiste la frase, pero me la va a decir. Bueno, buenas noches para todos. Como ya había comentado, mi nombre es Selena Vargas Rosada. Soy la orgullosa representante de la S. David Modina Muñoz. Nosotros queremos brindar primero un mensaje a toda la comunidad acerca del control o el autocontrol en el consumo de licor. Que también, pues, entrando en la pregunta acerca de cuál fue el tema en nuestra carroza. Nosotros escogimos los platos típicos en los cuales a las personas de la comunidad les entregamos unos tamales distintos en los cuales se encontraba un mensaje acerca del autocontrol en el consumo de licor. También escogimos este tema, las comidas típicas para poder representar a nuestras campesinas y campesinos. Que es su labor diaria, pues, nos dan el sustento, nos dan el apoyo, sabemos qué tanto hacen nuestros campesinos. Incluso en nuestro himno también aparece esa gran labor que ejercen nuestros campesinos. Entonces, queríamos brindarles, pues, también un carloso saludo y rendirles honor a ellos, que son los que tiernamente nos dan el pan que llevamos nosotros a nuestra mesa. Entonces, muchas gracias, Robin. Muchas gracias, querida comunidad del Pesebre de Huila. Bienvenidos a nuestros queridos jurados. El Pesebre está en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a vivir a continuación el epicentro de las actividades ampedinas en el Huila, que es ver a nuestra representante interpretar el baile del sanjuanero huilense. Entonces, llegó el momento del orden, el momento más esperado de todo el año, de los seis meses después de las fiestas de Navidad y de retorno y paso de año. Es vivir ese momento de observar y vivir la interpretación del sanjuanero. Entonces, yo hago el llamado a la representante y a su parejo. Ellos van a bajar por la escalera de la tarima principal. Ustedes van a bajar un espacio por este ladito. Y ella se presenta aquí y cuando demos la orden, va a bailar el sanjuanero huilense y nos calmamos. Pedimos un gran favor, mientras se esté interpretando el baile, ese fervor de la barra o las ganas de gritar o de aclamar, no lo vayamos a hacer. De pronto hay partes donde todo el mundo, pero por favor, tratemos de manejar ese tímite. Voy a pedirle, por favor, al señor secretario de gobierno, si está en la mano, explique cómo queda la tabla de calificación, los porcentajes que se tienen en cuenta. Bueno, la tabla de calificación que vamos a manejar en esta noche está organizada de la siguiente manera. El baile se va a calificar un 35%, la comparsa 20%, carroza 20%, conocimiento 25% para un total de un 100%. Vale la pena aclarar que en el tema de la comparsa, vale la pena aclarar que en el tema de la comparsa, vale la pena aclarar que en el tema de la comparsa, también se tomará en cuenta el tema de las barras, en el momento en que se solicite el acompañamiento de las barras. Repito nuevamente, baile 35%, comparsa el 20%, carroza 20%, conocimiento 25% para un total de un 100%. Hacemos el llamado a la señorita Jenny Leandra, representante de Fundes Arroyo. La señorita Jenny Leandra, representante de Fundes Arroyo, es nuestra primera representante que va a interpretar el baile de Félix de San Javier. Por favor, por favor, si te colaboran aquí, que hace que no va a pasar, y ya que mis señorita no son amigos, muy bien. Muy bien, muy bien en este momento, la señorita Jenny va saliendo de la tarima central y se va a ubicar en la pista improvisada que a última hora hemos, hemos ubicado a la interpretación del baile de Félix de San Javier. Puntafaa. ¡ neurons! Veando canso le hacen vuelo de la pista para que amigua, honga, 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 honga. Tiempo de jurados calificadores son unitar en este sitio para observar todas las tareas difíciles para ellos y muy expectativas y alegres para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atención, la señorita Jenny Leandra Ome Molina y su parejo Javier Ortiz, representante de Fundo Desarrollo, Baila San Juanero Huilense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Ahí está la interpretación de la señorita Fundo Desarrollo. Entonces, ella vuelve a la tarima principal. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso A la niña de la administración municipal Muchísimas gracias Por ese bonito y hermosa Interpretación Esta noche tenemos la ocupación Orquesta Sol Caridad Y ellos mismos Parratón Vallenato Hasta las 4 de la mañana Se han ubicado Todos estos puestos de venta Y usted puede comprarse a partir de una list Todo garantizado, cero contrabando Cero adulterado Entonces, donde usted quiera Con mucho gusto lo puede adquirir La señorita de la administración municipal Hacía su representación Por su participación en el baile del San Juanero En este momento Hacemos el llamado A la linda representante de la S David Molina Muñoz La señorita Elena Vargas Mezal Se presenta a la S David Molina Muñoz La tercera y última participante Adiós ¡Viva la sede! ¡Viva la sede! ¡Viva la sede! Suéltela apreciado público jurado, calificador y todos los que nos encontramos en esta fiesta grande hoy Elena Vargas Lozada y su parejo Javier Bota Ortiz representante de la S David Molina Millós Baila San Juanero Huilense 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a volver a esas barras que siempre animan estos espectáculos y que a todos les gustan. ¿Dónde está la barra de Fun Desarrollo? ¡Fun Desarrollo! Eso, que se escuche, que lo oigan en Salablanco en el día, en Pitalito y en todas partes, alegrando esta fiesta en esta noche. ¡Gracias! Nuestro saludo al alcalde de Paballón Trujillo Mota, que están asesinando a Doni Mota, a Don Gerardo Trujillo, a toda su familia en esta noche. ¡Gracias! Bueno, y Navarra, y perdón, y Navarra de la Administración Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!